LARGA PAZ Y amistad entre Francia y Alemania Amigas y amigos de Canal UCR Ese es el mensaje que queremos fortalecer en este programa Y no necesitamos fortalecerlo desde este lado del océano Atlántico Porque afortunadamente hace 56 años El canciller Conrad Adenauer y el presidente Charles de Gaulle Con una visión muy importante de lo que Europa necesitaba De lo que sus países necesitaban, de lo que el mundo necesitaba Y de la tragedia que había concluido con la Segunda Guerra Mundial La tercera de las guerras entre los vecinos a uno y otro lado del ring Y para celebrarlo tenemos el privilegio en la Universidad de Costa Rica De contar con la señora Martina Niveling Riesnick Embajadora de Alemania Y con quien nos vuelve a acompañar Y con el embajador Terry Bancler Joven Y doy de nuevo mi excusa a ambos por pronunciar mal sus respectivos nombres Pero tenemos que decir que viva la Mitié Y que viva la Franz De nuevo con esta tétrica pronunciación que un herediano tiene Pero hablaremos con ellos una vez que el canal nos invite a regresar Eso haremos Decíamos, amigas y amigos, que con una visión muy importante en el liceo Que es, si no entiendo mal y corríjame señor embajador si me equivoco La residencia del presidente de la Quinta República Se firmó este acuerdo de hermanos que a ratos no fueron hermanos Yo tengo muy cercana la presencia de gente que es muy cercana a mi Que vivió en Estrasburgo Y conocí hace unos tres años Tomé el tren desde Basilea hasta llegar a Estrasburgo Y teniendo el rin de un lado y el otro Y frente a aquella catedral medieval impresionante Uno está feliz de que ya no se disparen armas Ni en ningún otro signo de agresión En esa frontera de ese río que fue contaminado Y que ahora es un río que se mira lleno de esperanza Y esa esperanza es parte de lo que queremos celebrar Y esta celebración a principios de año tuvo lugar Cuando los presidentes o el presidente Macron Y la canciller Merkel validaron ese tema Pero regresamos a sus propias O nos vamos a sus propias vivencias Y si le parece señora embajadora Si usted se quiere referir un poquito a la historia Y a la importancia de esta refundición Ahora que en la antigua ciudad de Aquisgran El presidente de Don Thierry y la canciller suya Volvieron a escuchar esa Sí, con mucho gusto, gracias Sí, Aquisgran tiene dos, tres, cuatro nombres en Europa También en todos los idiomas Porque en alemán es Aachen En francés es Aix-en-Chapelle Porque Aquisgran era desde el año 936 El lugar donde se coronaban los reyes Y más tarde los emperadores de Alemania Y eso, entre ellos, el famoso Barbarossa, por ejemplo Pero Aquisgran también era un lugar de peregrinaje Uno de los más grandes Los cuatro famosos en el mundo del 1500 Que era Rome, Jerusalem y Santiago de Compostela Y Aquisgran Ahora con eso tiene una gran historia En la reformación tuve por un parte de tiempo Protestanta, después otra vez católica Era siempre el centro, un corazón de Europa Napoleón gustaba mucho Aquisgran Lo quería Y estuve en esta ciudad Pero la ciudad es un poco simbólica Por las diferencias y la armonía Entre Francia y Alemania Porque nuestra historia, como usted lo dijo Era una historia parcialmente sangriente Teníamos tres guerras en ciento años Y una situación devastadora Y una situación que Charles de Gaulle Y Conrad Arno querían cambiar Pero más que el presidente, el canciller Eran las poblaciones que querían cambiarlo Y desde la buena historia Después del acuerdo de Eliseo Que era el primer acuerdo de amistad Hemos cambiado, por ejemplo Desde hace mil novecientos sesenta y tres Hemos formado una agencia de cambio de estudiantes Y imagínense que hasta hoy Son dos millones de estudiantes Franceses y alemanes Que han participado Que han visitado el otro país Que han vivido En una familia en Francia Los alemanes En una familia alemana Los franceses Es doble casi la población No totalmente Pero casi doble la población de Costa Rica Que conoce el otro Que ahora tiene una familia Que lo ha adoptado también Y en la cual ellos pueden poner Todas las preguntas Sin prejuicios ¿Por qué usted lo hace con così o così? Por ejemplo Si tú das un ciento dólares o euros A un francés o a un alemán Probablemente que No sé, Thierry El francés va en un restaurante Para comer muy bien O cocinar excelentísimo El alemán más probable pinta su pared Son cosas diferentes de vivir Y nosotros les hemos unido en paz Y en alegría también Porque era una riqueza de un mundo Que se abría Y estamos muy orgullosos de esto Y la iniciativa ahora De presidente Macron De invitar a revitalizar esta amistia Concluyendo un acuerdo Que está al nivel del mundo moderno Es súper, ¿no? Era súper Doctor Thierry Señor embajador El presidente Macron Cuando asume Una de las cosas que dice es Además de las importantes Del mandato que recibió El tema de que lo quiere ver como Europa Que él habla por Europa Y me parece que Con actos Con declaraciones Este tema de la amistad franco-alemana Ha sido constante ¿Me equivoco? Sí Pienso realmente que para entender La significación del tratado de la significación Del tratado de Aquis Grande Que fue firmado en enero Hay que regresar sobre la significación del tratado del tratado de la Elyseo Firmado apenas 20 años después del fin de la guerra Este tratado tiene una significación esencial No solo para Francia y Alemania Más allá en la historia mundial de las relaciones internacionales La significación de la reconciliación La cooperación franco-alemana Es la idea De construir Una zona de paz En un continente Europeo Que fue Que sufrió De dos guerras Mundiales Millones de víctimas Civiles Y militares Y entonces A partir de esta reconciliación Que no fue fácil Dentro De La opinión pública De Francia y de Alemania A esta época A partir de esto De construir Una Europa De paz Y de prosperidad Porque la construcción europea Es realmente Vinculada Muy cerca Con la reconciliación Con la reconciliación Franco-Alemania La construcción europea La comunidad Europea Y después La unión Europea Fue Construida A partir de esta Reconciliación Y dentro De la historia De la Comunidad Europeana El motor Franco-Aleman Fue Esencial Todos los Éxitos Los progresos Dentro de esta construcción De De Europa Fueron Basados Sobre Esta Cooperación De Concertación Muy Muy Intensa Entre Francia Y Alemania Y Hoy en día No No puede Tener Ningún Progreso Sin Una Iniciativa O Un Consenso Entre Nuestros Dos Países Entonces Fue No solo Un Tratado Que es La base De Esta Reconciliación Y De Esta Cooperación Entre Francia Y Alemania Pero Realmente Un Tratado Fundador Para La Construcción Europeana Y Esto Tiene Me Parece Amigo En el Contexto De Centroamérica Y de Costa Rica Tiene Una Consecuencia Muy Importante Porque No Ha Pasado Una Década De Que Centroamérica Tiene Este Tratado De Cooperación Con La Unión Europea Que Si Esa Amistad Franco Alemana No Se Hubiera Dado Con Quien Hubiera Con Que 28 Países Hubiéramos Firmado Ese Tratado Y Ese Tratado Es El Tratado Más Pleno De Los Que Ha Firmado Este País Que Es Amigo Del Resto Del Mundo Y Que Le Interesa Firmar Porque No Es Únicamente Un Tratado En El Ámbito Económico Sino Que Es Un Tratado En El Ámbito De La De Los Pueblos De Sus Culturas Y Sin Duda Que Va Más Allá De Un Una Declaración Básica Pero Conversaremos De Eso Una Vez Que El Canal Nos Invite A Regresar Eso Haremos Amigas Amigos Continuamos Con los Señores Embajadores Don Terri Y Doña Martina Y Vamos A Regresar Un Poco Al Tema De Los Contenidos De Estos Dos Importantes Tratados Que El Presidente Macron Y La Canciller Merkel Y El Presidente De Gol Y El Canciller Adenauer Han Firmado Y Sobre El Que La Europa De Este Momento Me Parece Que Se Sostiene Doña Martina Si Yo Pienso Que El Importante Es Que Nosotros No Teníamos Solamente Un Acuerdo De Amistad Que Es Que Vive Que Todos Los Alemanes Y Francés Tienen Buenos Recuerdos De Sus Cambios Pero Profitan De Viajes Libres De Una De Una Moneda Unida En Europa Buenas Relaciones Con Todos Alrededor En Esta Zona De Paz Que Era Creado Por Este Núcleo Pero También Esto Contrario A Codiakis Gran Contiene Temas Que Son También Los Temas Aquí Como La Digitalización Que Podemos Hacer Para Vivir Mejor En Las Regiones Como Podemos Conectar Las Calles Las Autostradas Como Podemos Trabajar De Bajar Los Trámites Que Los Trámites A Un Lado Del RIN Y Del Otro Lado De Lino Serán Totalmente Diferentes Pero Unificados Que Podemos Hacer Que Los Alcaldes Pueden Trabajar Mejor Juntos Y Para Conectarnos Para Por Ejemplo Por Un Puente Adicional Al RIN Que Es Un Gran Amazonas De Europa En Nuestra Opinión Para Para Que Nosotros Facilitamos Las Visitas El Cambio El Comercio Y Las Relaciones Entre Humanos De Los Dos lados ¿No? ¿Qué piensas? Sí, ¿Qué piensas? Bueno En lo que se refiere al tratado del Eliseo Pienso que Bueno Llevo A Decisiones muy importantes A esta época Primero La decisión De tener Reuniones Regulares De los Jefes De gobierno Y de los Jefes De Estado Dos veces Cada año Tres veces Por los Ministros De Asuntos Exteriores Y Al fin De los Años Reuniones Regulares De De los Gobiernos Enteos Con todos Los Ministros De De los Dos Gobiernos Además Lo que Evocó Martina La creación De la oficina Franco-alemana Para la Juventud Es Fue algo Esencial Fue algo Esencial Para desarrollar Naturalmente Los Intercambios Entre Robbenes El Conhecimiento De Los Dos Sociedades Civiles El Aprendizaje De De los Idiomas Y Entonces Fue Una Base Naturalmente De Esta Reconciliación Un Cambio De Mentalidad Dentro De Los Franceses Dentro De Los Alemanes Una Frase Nosotros Teníamos Con Los Sondajas Que Mesuran Cómo Se sienta La Población De Un País Con El Otro País Siempre El Examen Del Suegro Ahora Preguntan A la Gente Si Tu Hija Se Casa Con Un Extrañero Que Tenía Que Ser Y Al Inicio No Eran Los Alemanes Por Los Franceses O Los Franceses Por Los Alemanes Pero Ahora Somos A 80% O Cualquier Cosa Que Dicen Si 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 Un Otro Bueno Si Desde Los Años 60 Hubo Decisiones Muy Importantes Para Desarrollar Esta Cooperación Franco Alemana Y El Tratador De Aquil Donde Bueno Se Apoya En El Sacado Fundador De Este Tratador Del Eliseo Y Como Acaba De De Recordar Martina En Muchos Campos Muy Diferentes La Digitalización Claro El Campo De La Energia Y Del Medio Ambiente El Campo Spacial También En El Campo De La Defensa También Con Objetivos Sobre Bueno Una Política De Defensa Que Puede Acercarse Entre Los Dos Países Dentro De Del Desarrollo De Las Industrias De Armamento Por Desarrollar La Autonomía De Europa Afuera De Los Estados Unidos Por E Entonces Entonces Y Sobre Todo En El Campo De Los Intercambios Dentro De La Sociedad Civil Intercambios Entre Organizaciones Asociaciones Hermanamientos Tenemos Más De Dos Mil Hermanamientos Entre Ciudades Francesas Y Alemanas Entonces Es Una Cooperación Que Tiene Hoy En Dia Más De 50 Años De Historia Pero Que Se Desarrolla Años Después Años Y Que Hay Una Profundización De Esta Cooperación En Muchos Campos Y Claramente El Campo De La Política Exterior Es También Un Campo Esencial Porque El Objetivo Es De Desarrollar Bueno El Peso De Europa Del Mundo Sobre Principios Que Son Principios Del Respecto Del Derecho Internacional Del Respecto De Las Competencias De Las Organizaciones Internacionales Del Respecto Del Multilateralismo Que Son Principios De Base Para La Unión Europea Y Sus Estados Miembros Y Costa Rica También Tenemos Campos Que Son Muy Similar A Costa Rica Nos Encontramos Aquí Son Los Mismos Temas Que Son De Interés Aquí En Los Cuales Costa Rica Intenta Reformarse Tomar Un Rol Un Papel Muy Activo En En El Campo Internacional Como Nosotros Y Nuestros Colegas Y Colegas De Unión Europea Porque Ahora Estamos Una Gran Familia De 27 28 Países Que Todos Hablan Un Idioma Diferente Más O Menos Todos Pero Nos Entendimos Muy Bien Cuando Yo Trabajé En Los Estados Unidos Me Preguntaban Siempre ¿Cómo Puede Funcionar Esto? Yo Dijo No Lo Sé Pero Como En Una Buena Familia Todos Son Un Poco Diferentes Pero Se Entienden Muy Bien Si Quieren Y Por Eso Funciona En Ese En Ese Espíritu Me Parece Que Una De Las Cosas Importantes De La Unión Europea Y De La Amistad Franco Alemana Es El Futuro Es Construcción De Futuro Es Y Me Encanta Esto De Los Estudiantes Porque Los Estudiantes Van Estar Aquí Cuando Nosotros No Estemos Yo Primero Que Ustedes Ustedes Que Son Jóvenes Estarán Cuando Yo No Esté Pero Pero Los Jóvenes Van Estar Aún Cuando Ustedes No Estén Entonces Eso De Que Los Franceses Vivan En Alemania Y Que Los Alemanes Vivan En Francia Construye Esa Esa Idea Que 250 Años Antes A Humbold Alexander Von Humbold Entendía Muy Bien Pienso Que Este punto Es fundamental El futuro De Europa Y de la Unión Europea Vamos a tener Elecciones Europeas Para Para La Elección De Los Diputados Al Parlamento Europeo En El mes De Mayo En Dos Meses Y Esas Elecciones Van A ser Muy Muy Importantes Muy Importantes Para Mantener La Unidad Dentro De La Unión Europea Y Para Mantener La Dinámica De La Unión Europea Hoy en día Hay muchos Desafios Que Hay Afrontar Los Fluros Migratorios La Preservación Del Medio Ambiente La Estabilidad Económica La Lucha Contra El Desempleo Y Entonces Dentro De La Opinión Pública En Muchos Países Hay Un Cuestionamiento Del Del Papel De Unión Europea Y El Peligro Podría Ser El Desarrollo De Este Cuestionamiento Entonces El Desafio En El Mes De Mayo Va Ser De Aseguarse Que Esta Dinámica Europea Va A Mantenirse Y Que El Progreso De La Construcción Europea Va Hacer Todavía Hoy en Ya La Meta Principal De De Los Países Europeos Y Esperando Eso Don Terri Y Doña Martina A Las Amigas Amigos De Canal UCR Los Invitamos A Que La Próxima Semana Nos Acompañen En Otro Programa De Economía Y Sociedad Y Que Se Mantengan Con Canal UCR Donde Con Los Impuestos Que Se Recaudan En Este País Y Los Endeudamientos Que Doña Rocío Logra Hacer Hacemos Para Ustedes La Televisión Que Se Merecen Paz Y Amistad A Los Pueblos De Europa Y San Pueblos 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 Gracias por ver el video.